Vuela, espero que se encuentre a la venida esta careta Yo les aseguro que me encuentro mucho mejor Vuela, aquí no hay más culpable, solo te lo repito Pues me rechazo y solo es por mi clase social Yo no soy lo que esperamos, ya lo sé Pero me casé con su hija, ya lo ve A ti amor nos juremos, amor de Dios Con una nada muy sencilla, solo dos Oh, 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 oh Fuera, aquí no hay más culpable, solo te lo repito Pues me rechazo y solo es por mi clase social Yo no soy lo que esperamos, ya lo sé Pero me casé con su hija, ya lo ve A ti amor nos juremos, amor de Dios Con una nada muy sencilla, solo dos Con una nada muy sencilla, solo dos Pero me casé con su hija, ya lo ve Lo ve